Medium, experta en energías, tarotista. Yo saqué mi carta, ya después me va a decir Fabiana qué es. Creo que Diz sacó la suya. Yo también saqué la mía. A mí me espera un futuro muy promisorio. No falla, eh. A mí no me adelantó nada. Vamos a ver un informe. ¿Quién es Fabiana? Ya ustedes la conocen, pero breve informe. A ver de presentación. Mire. Hola, mi gente. ¿Cómo están? Hola. Creo que ya todos me conocen y lo saben. De los cuatro años que soy Medium. Qué hermosura. A veces me dicen la tarotista, pero en realidad soy Medium. Qué genia, qué genia. Hay muchas clases de brujería, muchas. Te trabajan la salud. Vos fuiste al médico, te hiciste todo y no tenés nada, pero vos te seguís sintiendo mal. Y todos los días tenés la energía por el piso, no tenés pila. Ahí te hicieron un trabajo de brujería. Lo que hice es fuerte. Cuando se queman las plantas, cuando en tu casa se te rompen todos los electrodomésticos, con las bombitas, las lamparitas. Las lamparas. Cuando en la noche sentís ruidos, vibraciones, ahí hay brujería y hay que sacarlas. ¡Echala! ¡Echala! Es una pócima, pero para qué. Power, potente. ¡Bua! Para la energía, para descarga. Porque muchas veces venimos de lugares que nos sentimos cargados, cansados, con dolores de cabeza. Escuchen. ¿Qué hacemos? Estos son sales protectoras con hierbas naturales, orgánicas, que las preparo yo. Entonces vamos a poner en un litro de agua, se coloca todo esto. Tengo miedo que termine muy mal esto. Le vamos a agregar esta esencia que también las preparo yo, que es para protección. Azufre. Esto va a hervir durante 12 a 13 minutos. Lo dejas que hierva, va a tomar concentración. ¡A la pepeta! Está bueno hacerlo una vez por semana. ¡Qué rico! ¡Ábrime la puerta! Antes de irte Fabiana y antes de terminar el programa, si vos tenés algún preparado, yo creo mucho en la energía, algún preparado casero que la gente pueda justamente confeccionar, preparar en la casa con lo que tenga y sirva de protección y de... Yo, por ejemplo, la casa la que me mudo, el departamento que me mudo, vinagre y sal. ¿Está bien? Me gusta y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando, esto es cierto, cuando uno se va de un lugar, vos dejás la vivienda y te vas a otra, la gente por ahí no quiere limpiar ese lugar. Pero hay que agradecer el lugar que dejás, limpiarlo, para no atraer toda esa... Todo lo que dejaron... ¡Gracias!